No quiero Ni que digan que dejó mi corazón atormentado por la espera No saben Nunca han amado como yo le he amado a ella Silencio Ya no la tengo Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos Silencio Sangro por dentro Si preguntas todavía les diré Todavía la recuerdo No me hablen de ella No quiero Que hablen de ella Ni que digan que dejó mi corazón atormentado por la espera No saben Nunca han amado como yo le he amado a ella Y silencio Ya no la tengo Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos Silencio Sangro por dentro Si preguntan todavía les diré Todavía la recuerdo No me hablen de ella Silencio Ya no la tengo Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos Silencio Si silencio Si silencio Sangro por dentro Si preguntan todavía les diré Todavía la recuerdo No me hablen de ella No me hablen de ella No me hablen de ella Silencio Y dejen que he guardado para mí el mejor de los recuerdos Y los momentos Silencio No quiero que me hablen de ella De ella Si preguntan todavía les diré Si Habla recuerdo Silencio Silencio No quiero que me hablen de ella No me hablen de ella Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo Que estoy sangrando por dentro Silencio Silencio No quiero que me hablen de ella Que esta lágrima que brota en mi mejilla Es por su ausencia Sin silencio Sin silencio No quiero que me hablen de ella Sin silencio Nadie la amado Nadie la amado Como yo le he amado a ella Sin silencio No quiero que me hablen de ella Si preguntan todavía les diré Aún la recuerdo No me hablen de ella Música Aún te recuerdo Por ti Sangro por dentro ¡Ay, Dios mío!